Eric, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. ¿Cómo ganar elecciones, eh? ¿Por qué? ¿No es la pregunta que nos hacemos todos? Bueno, para empezar en este breve discurrir, que por supuesto no será exhaustivo, pero sí será arbitrario, lo primero que hay que saber es que si uno tiene ganas de ganar elecciones. ¿Ves? La voluntad de ganar elecciones es lo que primero tiene que tener una persona, un grupo, o un movimiento político, un Frente Popular, o un Frente Justicialista de Liberación Nacional. Ganas de ganar elecciones. Sin el deseo, sin la voluntad creadora, sin el esfuerzo que será recompensado por la toma democrática del poder, en efecto, no hay posibilidad de ninguna de ganar. Para ganar primero hay que tener ganas. No participar, para conservar, para quedarse, para figurar, sino para transformar. En segundo lugar, para ganar elecciones, uno tiene que saber bien qué representa. Representa al pueblo llano, representa a los trabajadores, representa quizás a los trabajadores sin empleo, a los movimientos sociales, representa a los sectores medios empobrecidos, a la clase media, quiere ser un partido de clase media, como lo fue alguna vez lo que se llamaba Unión Cívica Radical, que hoy no es ni unión, ni cívica, ni radical. Quiero representar a los sectores más acomodados de la sociedad, los propietarios de tierras, los grandes patrones, o incluso los intereses de embajadas extranjeras. Bueno, hay para todos los gustos. Es cierto que cuanto más sube uno en la escala social, menos votos se pueden conseguir. Por eso, aquellos que deciden representar a lo que nosotros llamamos la oligarquía, necesitan de los medios de manipulación masiva para hacerles creer al resto de la sociedad que sus intereses, los intereses de las clases poseedoras, son los mismos intereses que los de las clases desposeídas. Y así pueden consumarse diferentes delitos electorales. Pero bueno, supongamos que queremos representar al proletariado. El proletariado viene de la palabra prole, que significa hijos. Los pobres son aquellos que tienen muchos hijos. De ahí viene proletario. Entonces, si uno desea representar a los sectores del trabajo, incluso de la producción, de las pymes, de la agricultura familiar y de la economía cooperativa, entonces tiene que identificar cuáles son las necesidades, los problemas, que algunas son, por supuesto, muy visibles, como el hambre, la marginalidad social, la mala educación, la mala salud que sufren estos sectores, pero hay que tener en claro qué se representa y saber también entonces qué no se representa. Porque no se puede representar a todos. La democracia está así hecha. Si todos fuésemos iguales, entonces habría simplemente una querella de personas. Pero como no somos iguales y algunos le sacan el fruto del trabajo a otros, uno tiene que decidir de qué lado está y contra quién está. Porque la política, es cierto, es un conflicto. Pero es un conflicto por el cual, gracias a las elecciones, se sublima la violencia. No es una cuestión de ir a matar a los que no están de acuerdo con uno, bueno, salvo en el fascismo, o en las dictaduras militares que hemos conocido en Argentina, que también son fascistas, o en el actual gobierno argentino, en la cual decididamente hay un plan de exterminio de los sectores populares a través del hambre, del frío, de la ignorancia, y la no entrega de medicamentos, la no entrega de alimentos, bueno, todas esas cosas son violentas y escapan a la política. Por eso mismo hay que politizarlas y saber que si nosotros queremos ganar elecciones, tenemos que tener la voluntad de ganar, tenemos que saber a quién vamos a representar, tenemos que saber a quién, no vamos a representar quiénes son nuestros adversarios, y saber que por la actividad política hay que vencerlos. Perón decía, hay que persuadir. La justicia y la verdad no se presentan a nosotros de manera natural. No está la justicia esperando el colectivo, o la verdad cruzando la calle. Verdad y justicia, en el ámbito político, son del ámbito, son de la dimensión de la persuasión. Es decir, que hay que argumentar que tal cosa es justa y que hay que argumentar que tal cosa es verdadera. A contrario, un personaje como Mirey va a decir que la verdad es su verdad, que hay una sola verdad, que además está matemáticamente comprobada por un montón de teoremas que no son más que casos especiales generalizados al conjunto de la realidad. Gravísimo. Y que la justicia social es un robo. Entonces, no sólo hay que argumentar contra eso y demostrar que el ideal griego de justicia es precisamente, los griegos los que inventaron la democracia, al menos para algunos, que el ideal griego de la democracia, digo bien, es la justicia social. Que la justicia es un valor, pero que la administración de justicia, que está en manos de los seres humanos, debe cumplir la justicia social, que es la forma más excelsa de darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Si ya sabemos, si tenemos ganas de ganar las elecciones, si sabemos a quién vamos a representar, si sabemos a quién no vamos a representar, si sabemos que nuestros valores son básicamente los de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, hay que empezar a ver cómo se solucionan los problemas. Por ejemplo, los precios. Se nos dice, ah, no, el mercado fija los precios. Y vemos claramente que en Argentina son 20 empresas, 25 empresas las que fijan los precios y las que estructuran quién gana y quién pierde. También hay intereses extranjeros, por supuesto, que, como son los intereses también de las clases dominantes argentinas, nos quieren convertir en un país extractivista, en lo minero, agroexportador, en todo lo que sea el campo, hidrocarburífero para la exportación, en fin, en unas economías de enclave que no dejan nada, salvo muchos argentinos y argentinas afuera de la sociedad. Si nosotros, entonces, queremos ganar, queremos gobernar, queremos representar al pueblo como actor principal de lo que consideramos la nación, y hay que trabajar. Y hay que trabajar y hay que empezar a decir, bueno, pero estas 20 empresas, ¿cómo se las pone en caja? ¿Cómo se hace para que la política conduzca a la economía? Como bien decía mi padre, con esto de los órdenes sociales, el orden político-jurídico debe encuadrar al orden técnico-económico. De lo contrario, surgen las barbaridades que estamos viendo. Y ahí viene la cuestión de los instrumentos. Los que queremos representar al pueblo, en general, carecemos de instrumentos como grandes campos, grandes empresas, grandes embajadas, grandes diarios, o medios que nos sostengan. Por lo tanto, nos queda como instrumento para tomar el poder del Estado, para ganar las elecciones, la militancia. Por supuesto que hay que tratar de complementarlo también por medios de comunicación, por cooperativas, como esta propia radio, por diarios autogestivos, como también puede ser el Tiempo Argentino, pero hay que suplir nuestra falta de capital con mucho trabajo. En el fondo, es una cuestión de explicación. Pero explicación no desde una cátedra imaginaria donde se le enseñaría al pueblo, ignorante, las verdades que no saben. Sino más bien, como decía Mao, el rol del intelectual es tomar lo que te da el pueblo, ordenarlo y devolvérselo. Entonces, si una persona se queja, un grupo de personas, un sector del pueblo, todo se queja por el hambre, tenemos que explicar por qué hay hambre, cómo solucionarlo y la parte insolayable de la acción del pueblo en la solución. En el fondo, cuando uno quiere representar al pueblo, lo que quiere es que el pueblo lo mismo encuentre sus soluciones. Es lo que nosotros llamamos comunidad organizada. Ahora, lo que nosotros vemos es un mercado desorganizado para la sociedad, muy organizado para proteger determinados intereses. Pero de nuevo, si queremos ganar, si tenemos voluntad de ganar, si queremos representar, si queremos ir a la pelea política con alguna chance de éxito, bien, hay que aprender a hacer, hay que aprender a hacer política como se hace hoy, es un cúmulo de las experiencias pasadas y de las experiencias actuales con toda la tecnología que también hay que poner al servicio de nuestras ideas y no nuestras ideas al servicio de la tecnología, no hacer seguidismo, ser capaces de establecer una propia agenda. Por eso, aquellos que critican las notas de Clarín, por ejemplo, está muy bien, pero se quedan en el campo que delimita Clarín. Si vamos a criticar que Sturzenegger ahora no quiere más colombofilia o no quiere más, quiere prohibir el deporte con palomas en la Argentina, bien, es una tontería, por supuesto, lo sabemos, Sturzenegger es tonto salvo para sus finanzas personales y no ve a ser megacángel. Es ahí donde nosotros tenemos que establecer nuestra propia agenda política porque esos son los ladrillos sobre los cuales vamos a construir la victoria. Hay que decir, no, esto no es importante, lo importante es que Sturzenegger representa tales y cuales intereses, se ha robado tanta plata del megacángel, donde mi padre fue perito, se ha dicho de paso en la determinación del delito, y proponer justamente soluciones que sean propias. Si quieren desregular, bueno, nosotros imaginaremos leyes que comporten, por ejemplo, la firme regulación o la estatización o la nacionalización o la cooperativización de empresas básicas en la Argentina, por ejemplo, las eléctricas. Entonces, a partir de ahí se puede pensar en el establecimiento de una fijación de precios que haga que todas las personas puedan comer. un plan de viviendas, la vivienda es fundamental. Cuando entregar una vivienda, dar una vivienda, hacer que la propia persona que va a vivir en la vivienda participe en la construcción de la vivienda, es la metáfora más perfecta de la patria. Es el lugar de desarrollo, de florecimiento, de plenitud de una familia, de cualquier tipo de familia, no importa cómo esté conformada la familia, lo importante es que haya amor, pero amor si no tiene techo, si no tiene agua, si no tiene gas, si no tiene electricidad y todo a un precio accesible, y si no tiene la escuela cerca y si no tiene el club cerca, entonces el amor se apropió. Entonces pensaremos que es el patetismo de la presidencia de la... Por eso si queremos ganar elecciones, no es imposible, pero hay que trabajar. A partir de un partido, a partir de un movimiento, a partir de sectores, el ejemplo de Francia hay partidos muy tradicionales como el socialista y el comunista, se unieron con los ecologistas que eran más nuevos y con la Francia insumisa que la más nueva todavía. Pero también hubo representantes de las mujeres, de las diversidades, de organizaciones libres del pueblo que aportaron decisivamente también a la victoria. También tenemos que tener una ideología, no todo da lo mismo, no todo tiene que ver con todo. Hay que tener una ideología, podemos tomar la definición clásica de Perón, movimiento profundamente humanista y profundamente cristiano, si interpretamos la palabra de Dios como echar a los mercaderes del templo y de un modo ecuménico hacia todas las otras religiones y todas las otras creencias o no creencias, pero el humanismo no está mal como idea. Después de todo, nada del humano me es extranjero, decía un emperador romano que de poder sabía mucho. luego, nosotros si queremos representar y ganar tenemos que proponer un futuro. Se vota por el futuro, no por el pasado. Por más que haya habido pasados gloriosos, nadie se baña dos veces en la misma década ganada. Ya pasó hace diez años. Ya cobramos electoralmente eso. Ahora estamos en el peor de los mundos posibles y si nosotros queremos ganar necesitamos votar por el futuro y ese futuro lo tenemos que construir. Hay que hacer un programa, hay que planificar. ¿Cuántos se ha perdido por haber desperdiciado tiempo de campaña en rendición de cuentas en vez de ideas nuevas? El pasado nunca ha convencido a nadie. Las alas del futuro son las alas del deseo y eso es lo que nosotros tenemos que avanzar y no quedarnos en la perpetua y sublime recapitulación. Hay que estar también, hay que tener presencia escénica, hay que tener lo que se dice carisma. Por más que tenga razón, el aburrido no convence, el apasionado sí. Los candidatos tienen que ser reflejo de lo que será nuestro frente, no siempre los mismos. Más candidatos obreros, más candidatas mujeres, más candidatos de las diversidades, más candidatos de los pueblos originarios, que se recuerde que nuestro acta de independencia fue traducida al quechua y al aymará y volvamos a ser lo que somos, una nación multietnica. Somos verdaderos. Nada resiste la exposición mediática. si uno miente se nota enseguida. Lo que le agrado a Mireille es que la mentira hoy sea santificada como si fuera el net plus ultra de la comunicación. De nuevo, se vota por un destino no por lo mismo de siempre. Mireille ganó sobre todo por la incapacidad de los otros movimientos, de los otros candidatos, de los otros partidos, en ofrecerle a la sociedad un horizonte donde estar mejor. Demasiadas sonrisitas cómplices al establishment y eso no puede ser. Si queremos ganar no podemos tener terminales en países extranjeros. Perón no tenía terminales en países extranjeros. Néstor tampoco. Entonces, recordemos que para ganar elecciones tenemos que tener la voluntad saber a quién representamos, a quién no representamos, saber cómo solucionar o cómo construir juntos las soluciones. El gobierno, nosotros necesitamos del gobierno del Estado porque no tenemos otro instrumento para cambiar por la realidad ni campos, ni empresas, ni internacionales, ni embajadas. Por lo tanto, tenemos que ser terriblemente activos y recordar, como en un segmento de la película La Batalla de Argel, que es muy difícil hacer que un grupo de personas se junte para intentar tomar el poder. Que es extremadamente complicado que ese grupo de personas logre crecer y expandirse. Que es prácticamente imposible llegar al poder. Que es muy difícil, pero una vez llegados al poder, ahí comienzan las verdaderas dificultades. Esas las que queremos enfrentar. Muchas gracias. 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 Gracias.